No quiero cambiarte Me gusta tu ser así No estoy muy variante Me parezco mucho a ti Si ganas de enloquecer Pero esto es lo que es Como dos mitades Que conectan ahora a ver Dime que me quieres Ella no puede sin mí Andas tú y dime que me quieres Yo no quiero estar sin ti No estamos soñando En verdad estás aquí Tú me lees los labios Sabes que hay amor a fin Es una cuestión de fe Creer en lo que no se ve Será la constante Por la que yo te veré Dime que me quieres Que ella no puede sin mí Andas tú y dime que me quieres Yo no quiero estar sin ti Andas tú y dime que me quieres Que ella no puede sin mí Andas tú y dime que me quieres Yo no quiero estar sin ti Dime que me quieres Yo no quiero estar sin ti Dime que me quieres Que ella no puede sin mí Anda tú y dime que me quieres Yo no quiero estar sin ti Anda tú y dime que me quieres Que ella no puede sin mí Anda tú y dime que me quieres Yo no quiero estar sin ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video